hola buenos días cómo están bueno hoy vamos a ver cómo generar o ganar ingres ganar el envío gratis con mercadolibre colombia estoy interesado en comprar por ejemplo esta raqueta para mi niño y entonces vamos a ver pues cómo generamos la compra cómo poder agregar al carrito para poder generar el envío gratis lo primero que tenemos que recordar es que mercadolibre nos da envío gratis por compras superiores a 70 mil pesos cierto entonces si yo estoy interesado en comprar un producto como este que ya lo estuve viendo debo de fijarme en dos cosas lo primero es que este producto si ustedes observan no dice pues que tiene el envío gratis es envío gratis usted sabe que eso se le cobra al cliente entonces a mí me gusta pues cuando no lo tiene porque yo me lo gano cuando hago la compra superior a 70 mil pesos entonces lo que hago es vamos a agregar al carrito esta compra cierto de poder ver carrito o comprar carrito no voy a dar ni a comprar me voy a regresar pero ya sé que lo agregue al carrito mira que aparece ya un artículo en el carrito los productos como este producto no se encuentra en full que es full es la tienda principal de mercadolibre donde todos los vendedores nos damos los paquetes y si es en full yo puedo generar la compra gratis con todos los productos que hay en full que tengan un costo de 70 mil pesos así me sale envío gratis o en este caso este vendedor no tiene este producto en especial no está en full entonces qué hago yo me voy a ir a más publicaciones del vendedor cierto y veo que este vendedor tiene tres mil entonces digo hombre de esas cosas de esos tres mil productos que él tiene voy a escoger dos que me suban a 20 mil pesos y así me gano el envío gratis si te fijas el vendedor tiene otros productos que están en full yo no puedo agregar esos productos que están en full porque me cobrarían el doble envío a menos de que sea un producto superior a 70 mil pesos entonces yo quiero comprar un yenga vamos a comprar un yenga le voy a dar yenga y le voy a dar solo de este vendedor así yo voy a poder generar el envío gratis entonces le voy a dar yenga me busca que este vendedor tiene este yenga vea entonces entro acá al yenga y le voy a dar a agregar al carrito si ustedes se fijan ya me sumo a 69 mil 980 aún así no he podido porque le voy a llegar a los 70 mil fijémonos que si yo entro en el carrito entro en el carrito me está cobrando el envío cierto entonces no no es lo adecuado ya entonces yo qué voy a hacer yo digo no voy a comprar otra cosita entonces voy a hacer lo mismo voy a ver más publicaciones del vendedor voy a buscarse el de este vendedor y quiero unas gafas para mi niño vamos a buscar que me salen gafas estoy buscando solo en ese vendedor y estas gafas me interesan le voy a dar a agregar al carrito y si le damos en ver carrito ya el envío mío es gratuito así genera un envío gratis para hacerlo con full hago lo mismo solo que tengo más opciones porque en full están todos los vendedores de mercado libre y debo fijarme que todos los productos que yo vaya a comprar estén en full entonces aquí le voy a dar en continuar compra le voy a ir preparando todo para tu compra y ya aquí a proceder